Director Editorial del Economista, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ti por esta oportunidad, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo evalúas este plan del presidente? La verdadera evaluación se te va a tener que hacer con el tiempo, y yo diría, a diferencia de otros temas, Joely, la evaluación la tendrán que hacer no los especialistas, sino las amas de casa, los padres de familia, los consumidores, porque la verdadera evaluación es qué tanto efectivamente se pudo frenar la inflación, no la inflación teórica, no la inflación registrada, digamos, oficialmente, sino la que ellos viven, ellos y ellas viven en el súper, en la tienda de esquina, en el mercado. ¿Ves alguna estrategia para frenar, sobre todo, las presiones a mediano y largo plazo? A mí me gusta que haya una apuesta por impulsar la producción y abaratar los insumos. Me parece que es una cosa importante, pero no es algo que vaya a dar resultados de corto plazo. En cualquier caso, creo que como país tenemos que apostar porque cualquier salida sostenible en lo que tiene que ver con el precio de los alimentos, pasa por tener más producción de alimentos, más alimentos disponibles. De corto plazo, hay muchos signos de interrogación, es cómo se va a garantizar que estos productos que detectaron, los 24 productos, efectivamente van a portarse bien en términos de precios. La participación del programa es voluntaria y para no poner toda la carga o el peso de la carga en los empresarios, yo digo, en muchos casos no es un asunto de buena o mala voluntad, sino una cuestión de realismo. Si un productor de carne de puerco paga medicinas en dólares, paga insumos en dólares y simplemente todo lo que necesita para producir la carne cuesta más cara, es imposible que venda más barato a menos que pensemos que su obligación es perder por cada kilo que venda. ¿Fortalece la productividad, la impulsa? En teoría sí, lo que pasa es que muchos de los compromisos del gobierno no los ha podido aterrizar y soy, en concreto me refiero a dos cosas, Yoli, seguridad en carreteras. Pues yo diría, lo ponen en la mesa como parte de un acuerdo contra la inflación, pero es algo que llevan tres años, bueno, más tiempo, si sumamos los gobiernos de Peña, Calderón, que no se ha podido garantizar, hay un reconocimiento que una parte de la inflación tiene que ver con inseguridad y pues uno tiene derecho a preguntarse si no se ha podido abatir la inseguridad para proteger a las mujeres, para proteger a familias inocentes, pues ¿por qué se va a poder hacer mejor ahora que lo que se trata es de proteger los precios? Y en el otro tema también donde el gobierno promete más eficiencia en el despacho aduanero, en la operación de puertos para el desembarco y despacho de mercancías, pues sabemos que la ineficiencia provoca inflación, pero no se puede alguien volver eficiente por decreto. Por eso, las aduanas no son la parte más eficiente de la economía mexicana. Híjole, pero además falta de conocimiento, por supuesto, el tema de la corrupción, toda la burocracia que se redujo efectivamente, pero que no ha dado los resultados que se esperaban o que se tendrían que haber dado. ¿Ese puede ser un factor donde solito el gobierno se está metiendo el pie? Se está comprometiendo y ojalá, Yoeli, que lo veamos más que ponerse, más que como el gobierno se pone el pie, es entiende hasta qué punto es responsable de algunas cosas que al final la gente padece. Me parece que el programa está bien, decir, esto no es un asunto de política monetaria, esto no es un asunto de política económica a secas, necesitamos atacar algunas variables, pero, como bien dices tú, es tan importante el compromiso que asume el gobierno que se notará muy claro si cumple o no cumple. En el extranjero, empresarios extranjeros, inversionistas ponen el dedo en la llaga sobre la competencia, si realmente se apega a la ley, si la COFES también tiene ahí un chance como para trabajar, si realmente se fortalece, se promueve la competencia económica con este paquete. Es una gran pregunta. Cuando vemos la forma incluso en que se anuncia el programa y decimos, bueno, empresas que tienen una posición muy importante en el mercado se comprometen a no subir precios o a bajar incluso precios de artículos estratégicos, uno dice, probablemente más importante que su compromiso sería que sus competidores tuvieran piso parejo y a través de la competencia los precios bajaran. Está muy bien que den muestras de buena voluntad, que se comprometan, pero estaría mejor que esa disciplina de precios fuera impuesta por el mercado y la competencia. La AMPEC se quejaba, por ejemplo, de que no fueron invitados a la mesa a esta estrategia a los pequeños comerciantes. Tienen más del 52% según algunos datos que ellos mismos mencionaban y dicen, nos faltó sumarnos, ver de qué manera beneficiar a ese sector empresarial que también mueve la economía. Totalmente. La lista, siempre que hay una lista, hay que revisar quién está y quién queda afuera. Dices, está el pequeño comercio entre los ausentes hoy y yo diría, evidentemente es muy complicado incorporarlos, pero está todo el comercio informal. Hay que recordar para muchísima gente en este país su principal punto de contacto con las mercancías es un tianguis, es un mercadito de barrio. No estamos hablando de porcentajes despreciables, estamos hablando de 30, 40% del comercio total. Habrá que ver cómo interactúan con este programa el pequeño comercio y el comercio informal. Dicho de otra manera, si los movimientos de precios en otros mercados van a verse reflejados aquí, suponiendo que se den movimientos de precios en los mercados más formales, que también está por verse. Muchos hablan de los ciclos agrícolas, que no se verán los efectos precisamente porque no se ha cumplido con ese ciclo por factores incluso medioambientales, por factores como inseguridad y la merma que ha tenido en estos sectores de producción alimentaria. ¿Lo ves así? Sí, seguramente mucha gente que sabe más de ciclos agrícolas nos está escuchando. Yo diría, uno de los grandes temas que explica el alza de los precios de los alimentos tiene que ver con mal, digamos, condiciones poco propicias, sequías, inundaciones. Hay que recordar el alza de los precios, por ejemplo, el trigo y el maíz no empezó con la guerra en Ucrania, viene desde el año pasado y en México la Conagua está anticipando que este 2022 va a ser un año muy malo en términos de lluvias. Para producir se necesitan semillas, se necesita capital humano, se necesita en algunos casos apoyo del gobierno, pero sobre todo se necesita que llueva. Ahora, ¿cuáles son las áreas de oportunidad en términos, por ejemplo, de importación? Baja, la baja de aranceles es una estrategia interesante porque en muchos casos, por ejemplo, algún fertilizante o productos que pueden ser utilizados como fertilizante como el sulfato de amoníaco, en este momento llegaban al mercado mexicano con un sobreprecio por los aranceles. Entonces, lo que dice el gobierno es vamos a garantizar que quien quiera tenerlos en México no va a pagar aranceles. El área de oportunidad es clara porque se abarata simplemente por el efecto de no contar los aranceles, pero habrá que ver disponibilidad en el mercado internacional. El fertilizante como tal en este momento está siendo muy cotizado, muy codiciado por diferentes países. No digo que sea idéntico a lo que vimos el año pasado con las vacunas, pero imagínense cuántos países están tratando de abastecerse de fertilizantes en un contexto en donde el principal productor mundial y uno de los mayores, es decir, Rusia y Ucrania, están fuera del mercado por razones obvias. Además, con la saturación en Shanghai, con el problema en la cadena de suministro. Totalmente. Una parte de la inflación no tiene que ver con que... Digamos, no solo un asunto de precios, es un asunto de disponibilidad del producto. No es casual que el programa se llame el programa de control de la inflación, de combate a la inflación y contra la carestía. La carestía, como... Preguntas hace unos minutos, de mediano y largo plazo, yo diría el gran reto para la economía mexicana es abatir la carestía. Creo que tiene totalmente razón el secretario de Hacienda cuando dice esto se puede lograr impulsando la producción y la productividad. Pero no es algo que vaya a ocurrir rápido, no es algo que vaya a ocurrir fácilmente y por lo pronto tendremos un periodo, digamos, un túnel oscuro antes de ver la luz. La inflación, la carestía que le pegue a los bolsillos de todos los mexicanos puede tener un costo político para el gobierno federal con miras a la elección presidencial sobre todo. definitivamente sí, no sólo al gobierno federal, yo diría algunos gobiernos locales, a la clase política en su conjunto, incluso el Fondo Monetario la semana pasada, a principios de la semana pasada, advertía que esta crisis de inflación, de carestía, incluso de alimentos, de escasez de alimentos, podría significar un riesgo social para muchas economías, para muchas sociedades latinoamericanas. Hay que recordar 2011, la primavera árabe, de repente uno yo, explicaciones muy esotéricas que se había sido por Twitter, que se había sido por Facebook, que el impacto de las redes sociales, la verdad más, un poquito más pedestre es, el alza del precio del trigo en 2011, provocó un nivel de molestia tal, en algunos países del Mediterráneo árabe, árabe, que, literalmente, había un caldo de cultivo para la molestia social. Entonces, yo diría, hay que tomar en serio el tema de la inflación, es, para mí, de los temas económicos, el... Oiga, hoy el Internet nos está jugando una muy mala pasada, es Luis Miguel González, vamos a tratar de recuperar al director editorial del Economista para esta fase final de esta entrevista, porque son detalles importantes en el contexto internacional, no todo depende de un paquete que se anuncia al interior, en este caso de México, sino también todos esos elementos de tono internacional que bien exponía y muy claramente, Luis Miguel González, vamos a retomar la información con él. Adelante, Luis Miguel, te alcanzamos a perder la última idea, pero adelante. Ah, no, que decía que hay dos temas económicos que están muy relacionados con con el tema de armonía o tensión social, el empleo y la inflación. Creo que la inflación claramente va a poner a prueba, yo diría el gobierno, pero me atrevería a decir no solo es el gobierno o el gobierno federal, es mucho del tema de, vamos a decir, la armonía en las relaciones obrero-patronales, etcétera, va a tener que ver con cómo procesamos como país este tema de inflación. Hay que decir, no estamos viviendo una crisis de hiperinflación como se vio en los ochentas, principios de los noventas, son niveles todavía razonables, pero creo que es importante hacer un esfuerzo ahora antes de que la inflación se vaya de control. Para concluir, hemos señalado algunos puntos claves, pero, ¿cuáles son las áreas de oportunidad, lo que sí se debe de tomar a partir de la falta de toma de decisiones en esta primera mitad del gobierno o la omisión en la toma de decisiones con miras a lo que resta del gobierno? Creo que lo que está poniendo en la mesa el gobierno es, va a haber una especie de nueva ola de impulsos a la producción agroalimentaria que creo que es una buena noticia para los estados que tienen yo diría una historia en este terreno claramente Jalisco yo diría toda la zona occidente de manera casi natural tiene que levantar la mano yo diría que la otra área de oportunidad tiene que ver con logística es tan ineficiente tan funciona tan mala logística que cualquier cosa que se pueda hacer para manejar para mejorar la logística significa oportunidad de negocio para alguien pero sobre todo significa un beneficio para la sociedad en su conjunto y hay dos zonas de riesgo yo diría este recordatorio de lo caro que nos cuesta la inseguridad la ineficiencia y la corrupción eso en los anuncios de hoy está implícito se puede leer entre líneas es decir si no logramos abatir plenamente corrupción inseguridad ineficiencias pues tendremos siempre un pedacito de la inflación relacionado con eso pero el mismo ha admitido que si no da resultados en materia de seguridad pues le va a arrestar logros a su gobierno es yo insisto Yoeli cuando hablamos de inseguridad cuando hablamos de inflación cuando hablamos de empleo de calidad creo que está bien que los expertos tengan espacio en medios pero definitivamente quienes tienen el pulso más más claro de lo que el gobierno nos ha quedado de deber o los gobiernos locales estatales federales pues es la la gente vamos a decir amas de casa mujeres hombres jefes de familia ellos ellos y ellas tienen idea muy clara de la distancia que hay entre el discurso y la realidad ¿qué reacción les precisamente a las noticias de la reserva federal hoy en Estados Unidos? era una decisión esperada la el alza quizá lo que nos falta mejor dicho lo que hace importante esta noticia y mete algo de incertidumbre es no tenemos claridad de cuántas alzas más va a haber qué tan lejos va a llevar la reserva federal esta esta política de endurecimiento monetario para México es relevante lo que decía la reserva federal porque normalmente cada alza de tasas de interés o cada ciclo de alza de tasas de interés de la reserva federal se traduce en México en volatilidad del tipo de cambio Luis Miguel González gracias por esta explicación por la claridad para exponerlo por compartirlo por supuesto para nuestro auditorio de meganoticias muy buena noche para ti con mucho gusto un abrazo buenas noches igualmente un abrazo para ti muy buena noche sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos vamos a hacer una muy breve pausa volvemos